Muy buenas noches tengan todos, bienvenido a esta nueva conexión de hoy viernes, donde estaremos haciendo un programa un poquito atípico a lo que hasta ahora hemos estado acostumbrados. Esta noche estamos aquí con Karen y nuestro pastor, que ya se está haciendo una visita habitual y nosotros felices de tenerlo, y más, él más feliz que nosotros, ¿verdad? Creo que sí, hoy vamos a tener un programa especial, yo creo que literalmente nos vamos a chupar los dedos hoy después que termine el programa. Y todo el mundo se estará preguntando qué significa todo esto, todo esto tiene un propósito, hermano, no es que nos estamos volviendo locos, pero queremos que hoy aprendamos cosas nuevas, pero a la vez nos divirtamos un poco con lo que estamos haciendo, pero lo más importante es que encomendemos este programa al Señor, porque nada de lo que hacemos si no tiene la bendición de Dios, pues para nada aprovecha, ¿no? Por favor, pastor, le pido que oremos. Vamos a orar. Dios, gracias por este tiempo, gracias por este programa que vamos a comenzar, pedimos, Dios mío, que tú te manifiestes en él y que todo lo que hagamos aquí sea para glorificar y honrar tu nombre. Bendícenos y perdón nuestras faltas y nuestros pecados. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y ahora vamos a explicar un poco qué son todos estos ingredientes que estamos viendo. Estamos viendo un... ¿Qué es esto, Mike? Porque yo la verdad que no domino mucho. Hoy vamos a estar aprendiendo cómo hacer arepas venezolanas. Oh, my goodness. Eso es exquisito. Tres cubanos enseñando a cómo hacer arepas venezolanas. Espero que salgan bien los venezolanos que nos están mirando, por favor, perdónenos. Yo las voy a hacer fritas. So, esto es un estilo muy cubano. Estamos rompiendo. Esto es un estilo muy cubano. Aquí tenemos harina de maíz blanco, famoso entre todos los venezolanos que la conocen como harina pan, sal, agua y aceite. Estos son los ingredientes básicos para mezclar y hacer lo que es la arepa. Sí, pero ahora mismo todo el mundo se está preguntando, ¿y qué tiene que ver el hacer unas arepas con la palabra de Dios? ¿Qué tendrá que ver, no? Nosotros estábamos conversando y decíamos que una de las preguntas que muchas personas usualmente cuando comienzan en los caminos de Dios se hacen y a veces también personas que ya llevan bastante tiempo en el evangelio. Se preguntan cómo hacer una oración que impacte, una oración fructífera, una oración con la que tú te sientas conectada o conectado con Dios. Y esto no es una pregunta que nos hacemos nosotros únicamente. Es una pregunta que se hicieron los propios discípulos de Cristo. ¿No es así, Pastor? Así mismo es, Karen. Cuenta Lucas 11 que en cierto momento después que Cristo terminó de orar, los discípulos se acercaron y le dijeron, maestro, enséñanos a orar. Ellos veían que Cristo practicaba la oración constantemente. De hecho, la Biblia narra que Cristo muchas veces robó horas al sueño. Y le gustaba ir a lugares apartados, al desierto, a los montes a orar, a tener su tiempo especial con su Padre Celestial. Y los discípulos a aquellos le llamaban la atención. Ellos aparentemente ya sabían orar porque los judíos oraban a Dios. Sin embargo, ellos encontraban en la oración de maestro algo especial. Exactamente. Y por eso querían que el propio Cristo les mostrara los ingredientes de la oración. Y hay un momento, ya el Pastor estaba refiriéndose, que está reflejado en Lucas, también está reflejado en los otros evangelios, está reflejado en Mateos 6, 9. Y es lo que todos conocemos o muchos de nosotros conocemos. Si usted es nuevo en el Evangelio o si usted a lo mejor no ha escuchado todavía hablar sobre este versículo, pues mucha gente le llama la oración modelo. Y es la respuesta que Jesús da a esa pregunta, a esa necesidad, a ese ruego de los discípulos de que los enseñe a orar. Y Jesús da varios ingredientes, varios puntos que hoy vamos a estar conversando sobre ellos y de la importancia que tiene que nosotros oremos de esta manera que Cristo enseñó. Fíjense que nosotros, Dios no nos dice que nuestras oraciones no van a ser escuchadas si no tienen un esquema perfecto o un esquema específico. Pero cuando Cristo mismo nos está diciendo de que debemos orar de esta manera, ¿qué más necesidad nosotros vamos a encontrar satisfecha que no en la misma palabra de Dios? Creo que indudablemente Él habló de ingredientes específicos que deben tener nuestras oraciones. Por supuesto, la oración es una conversación que tenemos con Dios. No importa en el lugar que estés, en el momento en que estés, en la posición que estés. Hay personas que han tenido que orar en un bus parado, otros sentados tranquilamente, algunos en el baño han tenido que orar manejando en diferentes maneras. Hay oraciones que la Biblia narra de personas que se inclinaron al suelo a orar, se arrodillaron, otros oraron levantando las manos hacia el cielo. Oraron presos. Oraron presos, exacto. Es una manera, Jonás oró dentro del vientre de un pez. O sea, la oración es algo que no deja de ser creativo. Es una conversación entre nosotros y el Padre Celestial. Pero qué oportunidad tremenda tuvieron los discípulos a poder recibir del propio Cristo, o llamarle de esta manera, los ingredientes de la oración. Exactamente. Y como mismo la oración tiene ingredientes, vamos a estar hablando de los ingredientes que vamos a necesitar para hacer estas arepas. Porque esto no solamente es de adorno, esto va a convertirse después en unas ricas arepas que después todos los que estamos aquí vamos a degustar. Michael, ¿qué es lo que se necesita para hacer las arepas? Bueno, como ya dije anteriormente, los ingredientes son harina de pan, sal, aceite y agua. Pero como todo alimento o receta, uno tiene los ingredientes. Pero si no los mezclas, no puedes hacer nada. No nos podemos comer esto por un lado, la sal por el otro. Eso hay que mezclarlo. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a ir mezclando estos ingredientes para de ahí sacar la masa para hacer las arepas. Bueno, ¿comenzamos? Sí, vamos a comenzar porque si no nos vamos a quedar con hambre todo el tiempo. Y a mí me llama mucho la atención, vamos a estar ahora leyendo Mateos 6, 9 para ir comenzando a desmenuzar. Como mismo Michael está mezclando todos estos ingredientes para lograr la masa perfecta, vamos a empezar a leer cuáles son esos ingredientes que según Cristo no deben faltar en una oración. Y leemos Mateos 6, 9 y dice de esta manera. Vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y yo cada vez que leo la oración modelo, hay algo que enseguida salta a mi vista. Toda oración eficaz o por lo menos es lo que siento que Cristo nos está tratando de transmitir. Toda oración eficaz debe comenzar reconociendo a quien tú le estás orando. Nosotros estamos orando a un Dios que es santo, a un Dios que es perfecto, a un Dios que está en los cielos. Pero fíjense qué palabra tan precisa comienza diciendo. Dice Padre nuestro. Desde el inicio ya Dios está marcando cuál es la relación que nosotros tenemos con Él. Es una relación familiar, familiar. Es una relación filial entre un padre y su hijo. Nosotros estamos comenzando recordando que es una relación cercana, una relación que es sólida, una relación que implica protección porque el padre protege al hijo. Pero no estamos hablando de un padre cualquiera, no estamos hablando del padre terrenal que todos nosotros tenemos. Estamos hablando de un padre que está en los cielos y que es santo. Y como mismo Michael decía que él mezclaba los ingredientes, mezclaba la harina, mezclaba un poco del aceite, un poco del agua para hacer la masa. Sin esa base fundacional de la masa, al final este plato no va a poder hacerse. Porque si no tenemos estos ingredientes, si no tenemos este punto de partida, la arepa no es nada. No es nada sin esa masa que se está creando. Por tanto, nuestra oración es vana, nuestra oración es hueca. Si esa oración no está basada en el reconocimiento de a quién nosotros estamos orando. Nosotros estamos orando a un Dios todopoderoso, a un Dios santo. Y no solamente en estos primeros versículos. Fíjense que los primeros versículos, y pastor, no sé si usted coincide conmigo y Michael también puede irnos comentando. Estos primeros versículos son todo acerca de Dios. Así hemos de comenzar. Todo acerca de Dios, reconociendo quién es él, glorificándolo, dándole alabanza. Fíjense que estos versículos son pura alabanza. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y yo, de verdad, hay una belleza también en estas palabras. Karen, yo quería destacar que aquí se sigue un mismo patrón que también encontramos en los diez mandamientos. Cuando Dios da los diez mandamientos y se los da a Moisés, si ustedes se dan cuenta, los primeros mandamientos tienen que ver literalmente con Dios. La relación del hombre con Dios. Porque hay una realidad. Sin Dios no hay oración. Amén. O sea, usted puede orar a cualquier cosa, pero si usted no está orando al único y verdadero Dios, usted está orando equivocadamente. Está lanzando palabras al aire. Y una de las cosas que Dios quiere dejar claro es quién es él, todopoderoso, un rey soberano, que su voluntad se hace. Y es lo que, en este caso, la persona que está orando está pidiendo. Tu voluntad se hace tanto en el cielo como en la tierra. Está reconociendo la soberanía de Dios en todo el universo. Exactamente. Y ahora, miren lo que Michael está haciendo. Michael, ¿qué es lo que estás haciendo en este momento? ¿Qué es lo que estás...? Bueno, prácticamente ya la arepa, la masa de la arepa como tal ya está lista. Ahora simplemente estoy moldeando la masa para confeccionar lo que son las arepas. Y la puedes hacer de diferentes maneras, más chiquita, más grande, depende de cómo, gruesa, dependiendo de cómo a cada uno le guste. Pero ya, ya prácticamente lo único que falta sería preparar lo que uno le va a poner por dentro. Es decir, el plato fuerte, la carne o el queso, el jamón, dependiendo de lo que ahí lo tengo ya preparado para mostrarlo. Pero fíjate qué importante lo que él está diciendo. Si él no moldea la arepa a esta forma, si él le da quizás otra forma, a lo mejor ya no sería una arepa. A lo mejor sería, no sé, un rollito o sería un pan. Pero la arepa tiene una forma específica. Está siendo moldeada esa masa en esa forma para convertirse en lo que después va a ser el plato final. Y es lo que yo también encuentro una equivalencia cuando dice la palabra, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Nosotros somos, de hecho, dice la palabra también que somos barro en las manos del alfarero. Entonces nosotros, cuando nosotros le estamos diciendo a Dios en nuestra oración, hágase tu voluntad antes de que pidamos cualquier cosa. Fíjense que la oración modelo, antes de que se pida cualquier cosa, se está pidiendo y se está entregando nuestra vida a la voluntad de Dios. Como mismo esa masa ha sido moldeada para que se convierta en esa arepa, nosotros, hermanos, tenemos que ser moldeados y tenemos que pedir en nuestras oraciones que Dios nos moldee a la imagen de lo que Él quiere hacer de nosotros. Si no, nosotros vamos a hacer cualquier otra cosa, pero no el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Si no, esa arepa, si se moldea de otra manera, no va a ser arepa, es otra cosa, no es el propósito con el cual Michael lo quería hacer. Él lo moldeó de esa manera porque él quería hacer ese platillo. Y nosotros, cuando le estamos diciendo a Dios que se haga su voluntad en nuestra vida, en nuestras oraciones, nosotros estamos diciendo, Dios, aquí estamos, moldéame y haz que yo en mi vida cumpla el propósito al cual tú me has llamado. Karen, yo creo que aquí hay una palabra clave y es humildad. Cristo está enseñando a los discípulos y a nosotros ahora mismo a que cuando oremos seamos humildes. Es ubicarnos en el lugar y en el espacio que nosotros tenemos en relación con Dios. Estamos orando a Él porque nosotros no podemos realizar lo que le vamos a pedir. Porque nosotros no tenemos el poder que tiene Él, porque necesitamos de Dios. Por eso tenemos que reconocer y así como se le puede echar una pizca de sal como un ingrediente pequeño, aquí Cristo está agregando una pizca de humildad. Miren, hay que ser humilde, deben comenzar y deben orar con humildad porque es la única manera de poder entonces establecer una verdadera relación con ese Padre soberano y todopoderoso. No, y es que es impresionante. Ahora estamos viendo como Michael está añadiendo un poco de mayonesa. Esto sí sé que es mayonesa, pero esto sí no sé qué cosa es. ¿Qué es lo que es eso, Michael? Cilantro. Cilantro. Pero lo más importante cuando tú estás confeccionando un platillo es que un ingrediente no puede sobrepasar al otro, no puede sobrepasar el propósito para el cual ese ingrediente está puesto en ese plato. Porque si no, le cambia el sabor, le cambia la textura. Por tanto, cada cosa tiene su punto específico. Cada cosa tiene la cantidad necesaria que tú debes añadir. Y ahora venimos a algo que a mí me fascina. La continuación de la oración. En el versículo 11 dice, El pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Yo aprendí con Michael que la arepa se tiene que comer en el momento que tú la haces. ¿Por qué, Michael? ¿Por qué al otro día la arepa ya no está buena? Bueno, es que es una comida que se come caliente y es cuando está suave, está, no sé, es crujiente. Cuando la dejas de un día para otro ya se pone dura. Yo estoy de acuerdo contigo. Ahora cuando acabemos de ir tenemos que comernos esto porque si no, no va a ser igual. Sí, pero lo más importante, hermanos, si hacemos una equivalencia, y ustedes dirán, esta gente están haciendo unas equivalencias súper locas hoy. Pero si hacemos una equivalencia, nosotros tenemos que vivir diariamente aferrados a Dios. Dice que el pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Hoy, seamos sinceros, si Dios nos diera a nosotros el primero de enero, nos dijera, estas son todas tus bendiciones y todas tus misericordias y toda la ayuda que te voy a dar por los restos de los 365 días. Un delivery del cosco espiritual. Exacto, un delivery del cosco espiritual. ¿Ustedes creen que nosotros oraríamos con el mismo fervor diariamente si nosotros no supiéramos qué día tras día vamos a necesitar de Dios para vivir desde los pequeñitos momentos, desde las pruebas más pequeñas que a los ojos humanos puedan parecer, hasta los momentos más duros y más difíciles? Hermanos, tenemos que ser sinceros. Nuestra dependencia de Dios tiene que ser, como mismo era semana, diario en el desierto. Porque si no, nosotros nos vamos a olvidar de orar. Por eso Cristo está diciendo, el pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Y no solamente se está refiriendo al pan de lo que la comida, que es lo que tú tienes que comer para mantenerte vivo. Todas las necesidades materiales. No solamente las necesidades materiales, se está refiriendo también a esa necesidad espiritual. Exacto. Karen, yo quería decir algo. Es bueno entender. Miren, si nosotros, si a lo mejor los discípulos nos hubieran dicho a mí cómo orar o a cualquiera de nosotros, quizás hubiéramos empezado pidiendo. O sea, cada ingrediente va en su momento y Cristo deja claro un orden que es saludable para nosotros imitarlo. A veces nuestras oraciones son un menú inmenso de peticiones. Y después, gracias Señor porque tú eres bueno en el nombre de Jesús. Amén. Qué importante es que Cristo deja esto claro. Las peticiones en su momento. Reconozcamos primero la grandeza de Dios y después comencemos a pedirle al Señor todas nuestras necesidades de todos tipos. Ahora el pan nuestro cada día habla de necesidades netamente materiales. Pero un poco más abajo habla de necesidades espirituales también. No, y precisamente, exacto Pastor. Y ahora que en el momento que voy a poner las arepas ya ahí a la candela, venía a mi mente lo que usted estaba diciendo en cuanto al orden. Y es necesario que nosotros entendamos que Cristo nos dio un orden por un motivo específico en cuanto a cómo orar y qué decir durante la oración. Si nosotros pusiéramos la harina directamente a la candela, de ahí no íbamos a sacar nada. Pero sin embargo tuvimos necesidad de lo primero era moldear la arepa, crear la arepa, para luego ponerle la candela. Así mismo la oración que Dios nos está enseñando. Y yo recuerdo mucho a mi abuelo que decía que cuando uno oraba ir directo a las peticiones era como faltarle respeto a Dios. Y recuerdo que él decía que siempre empezar dándole gracias, adorando y alabando a Dios por su grandeza. Y es lo que nos está enseñando Cristo en ese momento a través de esta oración. Vamos a entonces, ya sabemos lo que está pasando aquí. Y sabemos lo que está pasando aquí, pero vamos a ir ya poniendo esto a cocinar. Es como que nosotros sabemos cómo orar, pero no oramos. Es decir, sabemos ya, las arepas están listas, vamos a la candela. Continuemos orando, continuemos cocinando. Exactamente. Y hay una cosa que si ustedes nos están escuchando, a lo mejor ahora dicen, pero bueno, si no oramos de esta manera, si no hacemos este orden preestablecido, nuestras oraciones no van a ser escuchadas. Y no es de eso, porque también una vez escuchaba a un pastor predicando sobre estos versículos y decía, bueno, si usted se está ahogando, usted en ese momento le dice, Señor, ayúdame. No, el Señor te va a perdonar que te hayas saltado algunos pasos. De hecho, vemos en la Biblia varias oraciones de Cristo y no todas siguen este esquema. Cristo está dando en frío, tranquilamente, una especie de oración ejemplar, modelo, con ingredientes que no debieran faltar. Hay oraciones emergentes. Yo recuerdo cuando era niño que hubo una vez una historia de una cristiana china que un día adentrándose en la jungla se le apareció un tigre. Y la oración, ella contó que la oración fue mental. No le dio tiempo ni decir nada. O sea, que por dentro, Dios mío, ayúdame, líbrame. Y el tigre, milagrosamente, nuevamente volvió a la jungla sin hacerle daño. Entonces, ella contaba, ¿qué oración? Una oración relámpago, diría yo. Pero bueno, el asunto es que nosotros podamos captar la enseñanza que hay en este esquema que Cristo está dando en la oración modelo. Y ahora vamos a ir al versículo 12. Y quiero leerlo, pero el pastor, ahorita conversábamos sobre una visión que usted tenía sobre este versículo que me parece muy buena. Y dice, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Karen, aquí esto está bien interesante. Habíamos hablado de las necesidades materiales primero. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Ahora Cristo está enseñando a los discípulos a rogar por necesidades espirituales. Y en este caso les está dejando entrever algo. Señor, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. El propio Cristo está diciendo, recuerden que si usted está recordando cuán pecadores somos y cuánta necesidad tenemos de ser misericordiosos con los demás así como Él es misericordioso con nosotros. Nos está queriendo decir en otras palabras, hey, ustedes quieren que yo los perdone. Ok, lo voy a hacer, pero recuerden que ustedes deben mostrar mi misericordia a través de misericordia a los demás. ¿Y cuánto énfasis hacía Cristo en esto del perdón? ¿Cuánto, cuánto énfasis? Recuerdo ese pasaje que lo repetimos muy a menudo cuando dice ¿Cuántas veces debo perdonar a mis enemigos? Y dijo 70 veces 7 y no creo que se estaba refiriendo a ese número finito que da de 70 veces 7. Era una manera de ejemplificar que no había límite en cuanto al perdón que nosotros debíamos ofrecer. Como mismo no hay límite en cuanto al perdón que nosotros recibimos. Eso es muy, muy importante. Y después en el versículo 13 dice Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Hermanos, este es como cuando nosotros oramos de esta manera, cuando nosotros nos levantamos en la mañana y usamos este esquema con nuestras palabras, con nuestras peticiones, porque donde dice el pan nuestro de cada día, nosotros mismos podemos poner ayúdanos con el trabajo, ayúdanos con la escuela, ayúdanos en esta enfermedad. El pan nuestro de cada día puede ser diferente para el pastor, para mí, para usted que nos está escuchando, pero cuando dice y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, es como levantarse y ponerse un escudo y decir, ahora yo voy a vivir este día, pero yo voy a vivir este día porque estoy pidiendo la protección que nos da Cristo. Y qué bueno es tener en cuenta algo. Mi pregunta es, ¿cuántas veces oramos y sin embargo olvidamos este pequeño ingrediente? Pedirle al Señor que nos libre de tentación. Hay cosas que la Biblia nos manda a orar o que nos exhorta a orar y que muchas veces pasamos por alto. ¿Cuántas veces oramos por sabiduría? Muy pocas veces. Y la Biblia nos exhorta a hacerlo. ¿Cuántas veces oramos para que el Señor nos proteja de la tentación? Quizás a veces hasta rutinario lo hacemos, pero no salimos con la convicción de lo que estamos pidiendo. Es bueno que entendamos esto porque cuando Cristo lo pone en la oración es porque diariamente vamos a estar enfrentando una guerra espiritual y donde diariamente vamos a necesitar su protección. Por lo tanto, debemos tener bien claro en nuestra oración qué le pedimos a Dios, qué vamos a necesitar para humildemente pedírselo y está nosotros listos para esta guerra espiritual que cada día tenemos que enfrentar. Así mismo. Y es importantísimo eso de que cada día nosotros estemos convencidos. Dice la palabra que cada día va a traer su propio afán. Por tanto, ya está dando por sentado, ya está implícito que cada día va a tener algún problema, va a tener alguna dificultad. Quizás algunas sean un poco más leves como estábamos hablando al inicio. Quizás algunas sean un poco más difíciles y lleve varios días y se arrastre por varios días. Pero Dios quiere que nosotros estemos alineados con Él y que nosotros busquemos que librarnos del mal provenga de Él. Porque ¿cuántas veces nosotros creemos que por nuestras propias fuerzas nos vamos a librar del mal? Así mismo. Creemos que un jefe molesto nosotros vamos a lograr ser más astutos que él y vamos a lograr darle la vuelta. Creemos que por hacer, no sé, conseguir un trabajito por la izquierda vamos a poder salir de las deudas que nos han agobiado por malas decisiones que hemos tomado, por mala administración, por mala mayordomía. Creemos que con nuestras fuerzas lo podemos hacer. Creemos que porque es un simple catarro, que ese catarro, no hay necesidad de orar por ese catarro, porque con un poco de Tylenol nos lo vamos a quitar. Creemos tantas veces que con nuestras propias fuerzas podemos hacerlo. Karen, yo creo que aquí hay una especie de conexión con el primer ingrediente de la oración. Al principio, Cristo nos exhorta a que reconozcamos la soberanía de Dios. Estamos en manos de Dios. Y aquí estamos hablando de que Él nos libre del mal. A veces no sabemos de qué manera Dios nos va a librar del mal. A veces tenemos prefabricado el día, tenemos un esquema ya y tenemos nuestros planes hechos, nuestro calendario, hoy hacemos esto, después hacemos lo otro. Y de pronto, de una manera inesperada y quizás hasta grotesca, de una manera fuerte, hasta agresiva, sucede que un accidente y nosotros no nos estamos dando cuenta quizás que Dios nos está librando de algo con ese accidente. ¿Ok? Lo cierto es que tenemos que entender que la soberanía de Dios es un ingrediente que está sumergido en toda la oración y que lo encontramos aquí también. Acudimos a Él para que Él nos libre porque nosotros no podemos librarnos. Exactamente. Y Él conoce lo que no conocemos nosotros. Yo siempre ponía este ejemplo. Nosotros tenemos como luz corta. Dios tiene luz larga. Él ve lo que no podemos ver. Nosotros vemos simplemente después de nuestras narices pero Él lo ve y lo sabe todo. Y ahora llegamos al final de esta oración modelo y dice porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Aquí yo estoy viendo como el cierre del ciclo. Fíjense que comenzamos, la oración comienza reconociendo quién es Dios. Y así termina. Exactamente. Reconociendo quién es Dios. Reconociendo la santidad de Dios. Reconociendo la deidad de Dios. Reconociendo que Dios es nuestro Padre y por tanto como Padre tenemos acceso a Él. Y termina diciendo tuyo es el reino, el poder y la gloria. Se cerró el círculo. Es una oración que termina 360 grados. Es una especie de sándwich donde se pone O de arepa. O de arepa. O de arepa. No nos vayamos del tema. ¿Cómo que sándwich? Lo que estamos haciendo son arepas. Los sándwiches son cuadrados. La arepa es redonda. Y entonces es que así es como es nuestra vida, hermano. Nuestra vida comienza. Recuerden que nosotros nacemos dos veces. Nuestra vida espiritual, nuestra segunda vida, nuestra vida plena, nuestra vida abundante comienza el día que reconocemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Amén. Que reconocemos que somos pecadores, que por nuestras propias fuerzas no nos podemos librar ni del mal, que no podemos librarnos de tantas cosas que la vida va a poner por delante, que por nuestras propias fuerzas no vamos a poder conseguir la provisión diaria. Ese día que nosotros reconocemos eso y le damos nuestra vida, le entregamos nuestra vida a Cristo, ahí comienza nuestra vida verdadera. Y nuestra vida termina alabando al Rey de Reyes y Señor de Señores el día que Él nos llama a su presencia. Es el full circle. Termina el círculo. Así mismo es como Cristo está diciendo a los discípulos que tienen que orar. Tienes que comenzar reconociendo a quién tú estás orando, reconociendo la soberanía de la que tú le estás orando y termina volviendo a reconocer que todo eso que tú has pedido en medio de tu oración es por los méritos de Dios, no por los tuyos. Sin duda, esta enseñanza que deja Cristo en la oración no es accidental. Él nos muestra una simple estructura pero que es de bien para nosotros. Miren, ¿qué necesita Dios de nosotros? Nada. Somos nosotros los que necesitamos absolutamente todo de Él. dependemos de Él y la oración precisamente es como dice Karen, un ciclo que empieza y termina en Dios porque sin Dios no puede haber oración. Vuelvo a repetir esto hermano que me estás escuchando aquí. Quizás llevas años orando a un ídolo, a una idea, a un Dios impersonal. Ahora está muy de moda orarle al Dios que tú quieras y todo va a estar bien y este hoy de todas formas a la madre naturaleza. Increíble. Lo cierto es que hay un solo Dios y el único Dios verdadero es Él. Oración dirigida a otro lugar es una oración nula, es vana y no va a tener sentido. Y es algo muy importante. Fíjense que dice hermanos, dice tuyo es el reino. Aquí donde estamos el reino pertenece a Dios. Nosotros formamos parte también. Nosotros le pertenecemos a Él. Somos ciudadanos del reino. Exactamente. Somos ciudadanos del reino. Tuyo es el poder. El poder por el cual nosotros vamos a lograr todas esas cosas es de Dios. Y que no es cualquier poder. Y no es cualquier poder. Todo poderoso. Exactamente. Dios no es muy poderoso, es todo poderoso. Y al final dice y tuya también es la gloria. Porque hermano nosotros yo y sé que el pastor también le ha pasado y estoy seguro que muchos de ustedes los que nos están escuchando le ha pasado. Hemos estado en nuestro cuarto desesperado. Hemos estado en un cuarto de hospital desesperado y nos hemos lanzado al piso y hemos pedido al Señor que nos ayude, que ayude a esa persona a la que amamos que está en el problema, que nos ayude a nosotros mismos porque somos nosotros los que estamos pasando por el problema. y Dios se ha manifestado maravillosamente y ha hecho milagros en la vida de cada uno de nosotros. Pero hermano, cuando Dios hace ese milagro, cuando Dios restaura, cuando Dios sana, nosotros por ningún motivo debemos olvidar que la gloria es para Él. Amén. La gloria no es para, a veces yo me quedo entristecida porque la palabra es entristecida, de escuchar gente que pide oración, que pide por sanidad y cuando Dios hace el milagro, cuando Dios se manifiesta de una manera impresionante, muchas veces después vemos que las personas dicen, ay, pero es que ese médico es una eminencia y mira lo que se le ocurrió a ese tratamiento. Hermano, no nos dejemos engañar, Dios tiene control de todo, Dios tiene control hasta del médico que va a ir a la cama de ese hospital como mismo veíamos el viernes pasado. Para Dios no hay coincidencia que la hermana Danaya haya sido la persona que Dios haya enviado a la cama a ayudar a nuestro hermano Ernestico. Eso no es casualidad, no nos dejemos engañar, para Dios no hay casualidad, Dios pone cada detalle delante de sus hijos. Amén, yo creo que esto es algo que está claro y qué bueno es que ya, bueno, resumiendo porque veo que ya Michael está ya en un momento importante. a la parte a la cúspide de esta confección culinaria. Así como Michael está terminando su platillo, nosotros estamos terminando de leer este pasaje y así cada vez que nosotros terminemos de orar tengamos en mente algo. Dios es soberano, a él acudimos, necesitamos orar, así como necesitamos alimentarnos, necesitamos orar y la oración es clave para el cristiano. Así que si usted no está besado en esto de oración es nuevo, usted es un neófito en el evangelio, usted cree que no sabe orar, cómo orar, busque este pasaje y sigue esta pequeña guía para que se dé cuenta cuán sencillo puede ser orar pero no deje ninguno de estos ingredientes fuera. Exactamente y ahora vamos a que Michael nos enseñe qué es lo que yo diría que es el momento por lo menos para mí el momento más delicioso, el momento que lo hace a uno como ya desear que esto termine para poder comérselo. ¿Qué estás haciendo ahora Michael? Bueno prácticamente la arepa si algún día ustedes la hacen o los que lo han hecho la arepa comérsela sola no tiene sentido, no es algo agradable hay quienes le guste pero a mí en lo particular ni con mantequilla siempre hay que ponerle algo adentro que viene siendo como el plato fuerte la proteína por llamarla de alguna manera pero ahorita tú decías algo y era en cuanto a que podemos ir delante de Dios con cualquier motivo y no importa cuál sea y es lo que yo estoy viendo aquí aquí tenemos pollo y aquí tenemos tuna es lo que le estamos poniendo dentro a la arepa ¿verdad? lo mismo hay quienes le gusta con jamón y queso otros le gusta con aguacate con huevo tú le puedes poner cualquier cosa dentro de la arepa y así pienso yo en cuanto a la oración delante de Dios que Dios no hay una oración específica para los problemas personales o de matrimonio o los problemas de enfermedad o los problemas financieros la oración es el único instrumento que nosotros tenemos para llegar a Dios sea cual sea el problema no importa si el problema que tenemos es una tuna o un pollo lo que sea que sea nuestro problema la oración es la vía directa para solucionarlo no es como tú decías que si teníamos catarro íbamos a tomar algo por nosotros mismos la única manera que tenemos de resolver nuestros problemas la única manera que tú tienes de resolver tus problemas es Dios y es a través de la oración es como único podemos resolverlo y muy importante existe el mundo utiliza sus maneras para resolver los problemas pero una vez que nosotros hemos conocido a Cristo nosotros tenemos que saber que si nosotros usamos nuestras propias maneras nos vamos a salir del plan de Dios nos vamos a salir a salir de la voluntad de Dios y hermanos lo hemos visto por lo menos yo lo he visto en mi vida puede que yo me desvíe de la voluntad de Dios pero después Dios me va a hacer regresar a su voluntad probablemente va a hacer un regreso que quizás no sea el más agradable siempre es la exhortación a que pidamos en nuestras oraciones que se haga la voluntad de Dios en nuestra vida que nosotros una vez que decidamos entregarle la vida a Cristo no seamos una arepa sin proteína por dentro si nosotros hemos decidido si nosotros hemos entregado nuestra vida si nosotros hemos tomado la mejor decisión que una persona puede tomar durante su tiempo en la tierra Dios quiere que nosotros tengamos sabor Dios quiere que nosotros tengamos proteína y esa proteína y ese sabor es lo que nosotros necesitamos tener para compartir la palabra de Dios con aquellos que no la conocen nosotros podemos ser cristianos sin sabor probablemente usted y yo conocemos a cristianos sin sabor probablemente usted y yo en algún momento hemos sido cristianos sin sabor pero dice la palabra de Dios que él prefiere que seamos fríos o calientes porque tibios así no hacemos nada para el reino de esa manera a través de la oración a través del reconocimiento que sólo por los méritos de Cristo que sólo por lo que Dios ha hecho por lo que Dios es nosotros vamos a poder lograr lo que él quiere que nosotros hagamos que se manifieste que se que se produzca la voluntad de Dios para nuestra vida sólo a través de eso resumiendo cuáles serían los ingredientes que no pudieran faltar en la oración bueno yo creo que lo primero es reconocer a Dios amén reconocer a Dios que es soberano que es todopoderoso es a quien acudimos así que yo creo que eso es clave así comienza reconociendo la grandeza la omnipotencia el poderío de Dios es clave pero para eso hay que tener un ingrediente que es humildad tenemos que ser humildes nos estamos estamos yendo delante de Dios a pedirle y a darle gracias acudimos a él porque nosotros somos insuficientes y él lo es todo amén otro ingrediente otro ingrediente es saber que la dependencia de Dios es diaria nosotros por nuestras fuerzas no vamos a poder vivir ningún día ni un solo día por nuestras propias fuerzas porque los los problemas las dificultades van a ser mucho más difíciles van a ser mucho más pesadas que lo que si se las entregamos a Cristo vamos a poder lograr otro ingrediente es la misericordia queremos que Dios tenga misericordia de nosotros y se lo pedimos pero tenemos que aprender a ser misericordiosos a mi mente viene aquella parábola del mayordomo infiel que le encantó que el dueño le perdonara una deuda gigantesca y él no pudo perdonarle una deuda mucho menor a un consiervo aprendamos a ser misericordiosos y que la misericordia de Dios sea el ejemplo para practicarla a nosotros amén y por último como mismo comenzamos la oración así mismo debe terminar la oración dándole toda la gloria y reconociendo que todo el poder lo tiene solo Cristo solo Dios pero ahora ya el producto está terminado y como mismo está terminado el producto también nosotros queremos terminar orando orando con esas características que hemos tenido hasta ahora con esas características que hemos estado desmenuzando se le voy a pedir a Michael que tenga un momento de oración para después pasar al plato Karen antes antes de terminar queremos recordar que los domingos y los viernes estamos emitiendo nuestros cultos online domingo 11 de la mañana vamos a continuar hablando sobre el libro de Santiago no se pierda esta serie viernes como hoy 8 y media de la noche continuamos nuestros cultos de testimonio de meditación de la palabra y de oración búsquenos siempre en alcancemiami.com si usted desea ofrendar también por esa vía electrónicamente puede hacerlo ahí encontrará las indicaciones y búsquenos en Facebook en YouTube en Instagram todas las plataformas están disponibles así que por favor los esperamos en alcancemiami.com muchas gracias por haberse conectado con nosotros en esta noche con alcancemiami gracias por estar viendo este nuevo estilo de programa yo estaba un poquito nervioso para decirle capaz que se me quemen las arepas déjame decirte algo quedaron buenas una última exhortación así como nosotros vamos a disfrutar y a degustar estas exquisitas arepas los exhorto a que cada día su comunión con Dios usted pueda disfrutar la oración con el Señor esto es algo tremendo aprendamos a disfrutar el tiempo de oración con el Señor y es algo que se disfruta vamos a orar vamos a orar todos juntos y y nada si usted tiene algún motivo especial de oración que quiere que nosotros le apoyemos por favor en nuestras redes sociales ya sea en Facebook en Instagram o en el mismo YouTube coméntalo póngalo denos a conocer cuáles son sus inquietudes cuáles son sus problemas o sus testimonios acción de gracia porque queremos también ser como dice la Biblia gozados con los que se gozan y llorar con los que lloran pues entonces queremos ser también partícipes como iglesia de esos momentos no tan buenos por los cuales está pasando pero también de esos momentos de alegría de triunfo que Dios le está permitiendo vivir así que vamos a orar y gracias por estar con nosotros Padre Santo infinita gracias te damos Señor por tus bondades por tus misericordias por tu protección por tu cuidado a tu iglesia Señor gracias Padre Santo por tu grandeza porque podemos contar contigo porque tú eres un Dios fiel un Dios omnipresente Señor y sobre todas las cosas Señor porque tú estás al pendiente de cada uno de nosotros Señor que maravilla es levantarse cada mañana y poder ir delante de tu trono de gracia y de misericordia Señor sabiendo y confiando que tú responderás que tú estás ahí escuchando nuestras oraciones sea cual sea nuestros problemas gracias porque contamos contigo porque tú siempre nos lo dejas saber porque tú siempre estás ahí esperando a que nosotros vayamos a donde tú estás gracias Padre Santo por el perdón gracias porque tú nos perdonas gracias Señor porque tu misericordia para con nosotros es infinita no tiene un límite Señor y eso es una garantía que nosotros tenemos como seres humanos porque sabemos que somos pecadores Señor y te pedimos que tú nos perdones Señor te pedimos que tú nos limpies Señor y nos hagas aceptos delante de tu presencia para llegar Señor delante de ti Señor como una ofrenda Señor grata y agradable Señor Padre Santo ponemos delante de ti a tu iglesia Alcanzo Miami gracias porque nos has unido Señor porque has puesto amor en cada uno de nuestros corazones Señor gracias porque cada uno de nosotros los hermanos y miembros de esta iglesia Señor tenemos un mismo propósito y es el de adorarte alabarte y engrandecer tu reino aquí en la tierra Señor gracias Padre Santo porque tú nos estás usando Señor y yo te pido ahora en estos momentos que tú bendigas a cada uno de nuestros líderes que tú bendigas a nuestro pastor y a su familia Señor que tú bendigas a cada uno de los hermanos en particular de nuestra iglesia sé con cada uno de aquellos que están pasando por problemas dificultades enfermedades conflictos Señor contiendas Señor Padre Santo yo te pido que tú pongas tu mano sobre cada uno de ellos y que ellos vean que tu voluntad es la de en medio del dolor en medio del sufrimiento de la tristeza que ellos cuenten contigo Señor Padre Santo porque tu voluntad es perfecta para cada uno de nuestras vidas porque aunque nosotros no veamos que las cosas estén marchando bien tú sabes que todo lo que sucede en nuestras vidas es para bien y por eso confiamos en ti sabemos que no importa cuán duro y difícil es el problema que tenemos o la enfermedad o el conflicto o la pérdida de trabajo o el tema financiero que no ande bien Señor sabemos que todo va a orar para bien Señor confiamos en que tú te vas a glorificar en cada una de las pruebas en las dificultades que nuestros hermanos estén pasando Padre Santo yo te pido que tú seas con esas almas que aún no te conocen aquellas que están conectados en estos momentos Señor o que van a ver el video este luego Padre Santo yo te pido que tú toques sus corazones Señor y que tu Espíritu Santo sea quien trabaje en cada uno de ellos Señor que tú nos usas a nosotros como cristianos de dar un testimonio vivo y eficaz Señor de tu grandeza Señor y de que tú eres un Dios vivo Señor un Dios que nos amas y que estás pendiente de cada uno de nosotros que esas personas familiares vecinos amigos compañeros de estudio de trabajo que aún no se han no se han encontrado contigo no tienen un encuentro personal contigo que no te conocen Señor puedan llegar a tenerlo Señor a través de nosotros Señor que nosotros seamos ese instrumento Señor y que nosotros seamos esa vía para que ellos tengan una reconciliación contigo Señor bendice Señor este mundo Señor bendice este país su gobernante Señor mira toda esta pandemia por la que hemos estado atravesando Señor Padre Santo sana la tierra Señor sana una de las personas que están alejadas de ti y que ellos vean que todo esto que sucede en este mundo Señor es para que tú seas engrandecido Señor y ellos reconozcan tu grandeza Señor no importa si es un gobernador un presidente un príncipe o un rey no importa el puesto o el título que tenga Señor así sea desde el puesto más bajo Señor hasta el más grande Señor en una compañía que ellos reconozcan que todos reconozcan que tú eres el único Dios el que merece toda la gloria y toda la honra a ti te alabamos a ti te adoramos y a ti te entregamos nuestras vidas Señor para que tú las uses a como tú quieras Señor que según sea tu voluntad en ti confiamos y en ti esperamos y a ti te damos toda la gloria en Jesús que es sobre todo nombre amén buenas noches mis hermanos buenas noches y nos vemos que nos vemos delicioso de la mejor 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 de la mejor